Felices se encuentran los animalistas de Valledupar por la inauguración del Centro de Protección y Bienestar Animal, un proyecto que hace parte de la política pública y que era esperado por los vallenatos. Bueno, este es un logro que desde hace muchos años hemos venido trabajando con las diferentes fundaciones, haciendo acercamientos. En el año 2019, pues hicimos un pacto animalista donde convocamos a todos los candidatos a la alcaldía en ese momento y pues los invitamos para que firmaran un pacto para trabajar por esas políticas que beneficiaran a los animales. Les mostramos un video de todos los maltratos, casos que teníamos diferentes fundaciones para que ellos vieran esta situación y trabajaran a partir de ese logro del alcalde, pues trabajaran en beneficio de los animales. Fue así como logramos que todos firmaran ese pacto. Fue un compromiso que luego se ejecutó en el plan de desarrollo, realizamos toda esta gestión. Agradecemos a la Secretaría de Planeación que nos dio todo el paso a paso y con esto logramos que quedara dentro del plan de desarrollo y pues se ha convertido en una realidad debido a toda esa gestión que realizamos. Estamos muy contentos porque va a ser algo muy completo. Este Centro de Bienestar Animal tuve la oportunidad de conocerlo y tiene laboratorio clínico, tiene rayos X, tiene cirugía, tiene muchos servicios, se van a prestar muchos servicios de atención a estos animales que son desprotegidos, que son los animales que se encuentran en la calle. Aprovecho para mandarles un mensaje a la comunidad vallenata y es que este Centro de Bienestar tengan presente que es para ellos, esos animales que no tienen hogar, que no tienen una atención veterinaria. Entonces la idea es brindarles una atención, un espacio transitorio donde ellos se puedan recuperar, estelilizar, dar en adopción y así sigan llegando otros animalitos de sectores de la calle. Ese animal que tú tienes en las casas, esa mascota, es tu responsabilidad. Así que los invito para que no los abandonen, ese Centro de Bienestar es para los animales que lo necesitan. Si tú tienes un animal, pues responsabilízate por él y cuídalo hasta su vejez, que es por eso lo adquiriste, por eso en el momento que tú lo adoptas es tu animal para siempre. Entonces esto no va a ser un centro de abandono, sino un centro para los animales que en realidad lo necesitan, que son los de la calle. Cuenta con laboratorios, rayos X, zona de cirugía, tiene UCI, espacios para hospitalización, incluso para animales grandes como son los caballos. Me imagino que de pronto los semovientes que estén por la calle, alguna vaca o algo, pueden ser retenidos y pueden quedar en el Centro de Bienestar Animal mientras aparecen sus dueños. Cositas así se van a manejar en este Centro de Bienestar Animal. En el Grupo Empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A, número 1557, en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017.